la oportunidad a Pilar de que vuelva a expresar lo que tenía en este momento. Parece que tiene al nieto. Bueno, pues nuevamente voy a repetir lo que había comentado. Muchísimas gracias por creer en el proyecto. Este es un proyecto que se hace con mucho cariño para la comunidad y principalmente, y el foco es ayudar, informar, para que todo el mundo que está allá afuera, escaso de información y conocimiento, este es un proyecto muy lindo que lo hemos hecho para todos ustedes. Y por supuesto que estoy orgullosa del logro que se ha hecho. Se ha caminado demasiado. Nosotros no hubiéramos podido tener este logro sin la colaboración de las personas que están alrededor. Las personas que no se ven, las personas que no se escuchan, Ellos son los que realmente merecen el reconocimiento, junto con nosotros, por supuesto, de este logro. Entonces, sí, claro, estoy muy orgullosa de que por fin nosotros tenemos aquí lo que son los estudios de TFKM Foundation y orgullosa para continuar sirviendo a la comunidad. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias. Bueno, y también tenemos otro grupo importante, Rocío, de Personal Learning, que se nos va para Tampa, para Orlando, se nos va para Orlando, pero bueno, estamos cerquita. Sí, vamos a continuar. ¿Y por qué no hacer algo por allá? ¿Verdad soy yo? Claro, hacer un back to school o algo así. Claro, ¿y por qué no? Así también. Bueno, tenemos a Fimio Pineda, Mildred Tinoco, todas las personas que siempre han estado pendientes y ayudando a la comunidad. Me recuerdo que desde tanto tiempo, las caritas pintadas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con nosotros, Rocío? Bueno, me encanta. Y de verdad, señor Giovanni y Wendy, les agradezco de verdad, porque fueron cinco años junto a ustedes. Entonces, el apoyo incondicional, tanto yo para ustedes, ustedes para mí, y de verdad, compartir con las familias lo que es back to the school, lo que es el evento de Navidad, lo que es el evento que tienen también ustedes de lawyer, de abogados. De verdad, para mí fue un placer y un gusto. Pero como te dije anteriormente, estoy a la orden en Orlando, y ¿por qué no? ¿Quién quita? Hay que pensarlo, señor Giovanni. ¿Verdad? Porque Toy for Kids está creciendo, y ¿por qué no, verdad? Claro que sí, así es. Y me alegra de verdad, los felicito, que de verdad hayan crecido tanto. Gracias, gracias. Y que yo sea parte de ustedes aquí. Así sea a cuatro horas, pero que siga siendo parte de ustedes. Gracias, gracias. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Toy for Kids Miami. Bueno, he estado todo el tiempo, desde que la fundación se inauguró, al lado aquí de los organizadores, y siempre me he dado cuenta el objetivo de la fundación, que es ayudar al que necesita, ese es el objetivo principal. Y ahora tiene otra versión mucho más, entiende, productiva, que es información. Porque es importante que la comunidad y en general la ciudad se integre de los principales temas que estén pasando en el momento. Y que muchas veces, ni por la radio ni por la televisión, se dan a conocer. Entonces, la fundación está ofreciendo ese servicio de una forma muy buena. Entonces, creo yo que es el complemento de la parte de ayudar, informar. Así es, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido para ti, Mildred, esta información y misión, porque también estaba desde el principio. Desde el principio siempre ayudándolos con mucho cariño, con mucho amor, siempre dispuesta a lo que ustedes necesiten. Y feliz de que estén creciendo y de esta manera, súper grande. Felicidades y me encanta ser parte de ustedes también. Gracias, perfecto. Una gran familia trabajando para esta comunidad. Excelente, ¿verdad? Así es. Y de verdad, los felicito porque hacen un excelente trabajo, una excelente labor para esta comunidad. De verdad, felicidades, Wendy, felicidades con Giovanni. Y que bueno, papito Dios me los continúe bendiciendo y que sean muchos logros más, de verdad, para ustedes. Claro, bueno, y también tenemos a otra parte del equipo, Pablo, que ha estado desde hace un montón de años, más de 17 años aquí con nosotros. Y creció con Toy for Kids Miami también. Pablo, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Toy for Kids Miami. Estoy muy contento de estar porque llevo con la compañía aquí de Toy for Kids 18 años trabajando. Todo junto ha sido una comunidad muy competente y me siento contento con el trabajo que tengo también y con los efectos que se está llevando a cabo. Hay que se está ayudando a los jóvenes con becas y en fin, en otras cosas y sobre todo sobre inmigración, el problema que estamos pasando hoy en día. Y le pedimos a la comunidad que nos den un like, un sí, que se documenten para que vean los problemas que estamos pasando y así salgamos adelante en este país. Gracias. Ok, yo quiero decir algo rapidito. Mildred nos escucha todos los días. Yo quiero felicitarla porque ella está activa. Quiero felicitar al papá de Wendy porque cuando hace falta una carrerita, una pizza, una caja, ellos siempre están ahí. Y ustedes forman parte de ella. Gracias. Giovanni, a ver. Está en la representación de la 12.10. De la 12.10. Bueno, vamos a tomarnos una foto para seguir con el otro grupo porque ya son las 6 de la tarde y llevamos una hora en acción. Ok. Nos fuimos. No te vayas lejos. No te vayas lejos. Te vas a 4 horas. Bueno, y continuamos aquí con nosotros. Continuamos con todo esto que nos está dando nuestro programa y definitivamente estamos muy contentos. Vamos a pasar también con Gonzalo. Bueno, gracias.